Hola a todo el mundo, soy Monty y diré que bienvenidos a un tutorial en el que voy a explicar una cosa muy común en la mayoría de los videojuegos y son... Los disparos Es algo que me habéis venido pidiendo desde hace mucho tiempo Y es algo que ya trabajé con muchísimo más detalle y en mucha mayor profundidad en la serie de Action RPG De hecho, utilicé varios episodios explicando muy diversas formas de disparo Así que si queréis una explicación en más detalle que esta Ahí tenéis la serie de Action RPG Os dejo el enlace a la lista de reproducción en la descripción Pero para los que queréis una explicación más directa y sencilla de cómo hacerlo Bienvenidos a este tutorial Muchos de los que estáis empezando con GameMaker Studio no sabéis ni por dónde empezar a cogerlo para hacer disparos Pero es una cosa absurdamente sencilla y lo vais a ver muy pronto Vais a ver que es un proceso muy lógico y muy sencillo de implementar Voy a tratar únicamente lo que es hacer un disparo básico Dar un tiro, que el tiro cruce la pantalla y que impacte contra un enemigo y lo mate, ya está A partir de aquí cacharreando y con práctica podéis hacer lo que os dé la gana con los disparos Y para no seguir perdiendo el tiempo os voy a enseñar el ejemplo que he hecho Y ya os explico después cómo he llegado a este ejemplo Y os presento a Astro el astronauta ¡Jaja! ¡Hala Astro el astronauta! ¡Bonte diré que original eres! Sí, ¿verdad? Soy todo imaginación y muy gilipollas también soy La cuestión es que hemos dejado a Bob Vamos a tratar con Astro para este ejemplo porque me apetecía cambiar Y Astro es un astronauta que ha llegado a la luna y se encuentra con que hay marcianos en la luna Y antes de que les cubran pues los tiene que disparar para que no se lo coman Porque los marcianos comen a astronautas Que esto lo sabe todo el mundo, ser popular Te vas al pueblo más reconditudo de la península De más lleno de gañanes Preguntas Y ahí lo saben Porque es obvio Así que disparo Y muerto Y repito por si queda alguna duda Muerto Ahora, lo que muchos os estaréis preguntando ¿Qué he hecho para llegar yo a hacer esta maravilla técnica de la programación y del desarrollo? Bueno, pues he empezado haciendo un objeto personaje porque alguien tiene que disparar las balas En este caso va a ser el objeto personaje Para mí va a ser Astro Como veis, Astro tiene tres eventos Create, Step y Draw Pero los básicos para hacer que esto funcione, el disparo, es el Step Y ya está Después tenemos al objeto enemigo al que vamos a disparar Y como veis tiene un evento Pero es que ni eso hace falta para matarlo Nada Con que esté Nos basta Solo tenemos que tenerle a tiro Nada más Y por último, pero no menos importante Tenemos el objeto disparo Luego tenemos un objeto bloque Pero es uno que he puesto yo Para hacer las colisiones El suelo y cosas de esas Vosotros no lo necesitáis Así que pasando del objeto bloque Vamos a ver estos tres objetos El objeto protagonista El objeto enemigo Y el objeto disparo Y la magia ocurre especialmente en el evento Step Del objeto protagonista Así que vamos a verlo Vamos a programar una tecla para disparar Un Key Shoot En este caso La Z Acordaos que lo hacemos con la función KeyboardCheckPressed Y el argumento que le vamos a dar a esta función Es a su mismo tiempo La función Ord Que es para identificar las teclas alfanuméricas Letras y números Ya lo sabéis Y siempre en mayúsculas Y ya voy a poner la Z Y ya voy a poner la Z Vosotros poned lo que os dé la gana Entonces cuando esto sea certero Entonces se va a desencadenar el disparo Simplemente ejecutando estas dos líneas de código de aquí Y ya está Con eso nos basta Vamos a declarar una variable Que yo he llamado Inkshoot Podéis ponerle el nombre que queráis E incluso creo que lo voy a hacer local Poniéndole var antes Porque no la voy a utilizar fuera de aquí Y el valor de esta variable va a ser esta función InstanceCreate Que es la que vamos a utilizar para crear el disparo Creando una instancia del objeto disparo Ahí donde nosotros queramos Y queremos que sea en la posición X del jugador Y en la posición Y-6 ¿Por qué Y-6 y no Y directamente? Por un motivo muy sencillo La posición en X e Y de un jugador No es la posición en X e Y del centro del jugador A no ser que nosotros coloquemos El origen del sprite en el centro del jugador Si ya sabéis algo de GameMaker Studio Sabréis que la posición óptima Para el origen del sprite De un personaje Está siempre en el centro en la X Y abajo del todo en la Y De manera que el origen del sprite Este siempre tocando el suelo Si no pusiéramos el menos 6 El disparo estaría saliendo de la parte de abajo En lugar de la altura del rifle Y por eso estamos haciendo esa pequeña corrección Subimos unos cuantos píxeles En mi caso 6 y ya está Vosotros tendréis que poner otro número En función del tamaño de vuestro sprite Y luego escribimos esta segunda línea Que tengo aquí abajo Que lo que hace es variar la velocidad horizontal del disparo En función de esta variable de aquí Que lo que hace es determinar Hacia que lado estamos mirando Es una de las variables que he declarado De entrada en el evento create Podría haberlo hecho más adelante Pero he preferido hacerlo así Y como veis empieza siendo igual a 1 Y digo empieza porque variará A medida que vayamos jugando En función de que Monty diré ¿Qué valores les estás dando? Vamos a verlo Para saber hacia donde estamos mirando Nos fijamos en la variable numMove Que es siempre el resultado de sumar KeyLeft y KeyRight Tal y como hemos escrito las cosas Dependiendo de lo que estamos haciendo Esto va a sumar Menos 1, 0 o 1 Si estamos pulsando KeyLeft Esto va a ser menos 1 Si estamos pulsando KeyRight Va a ser 1 Si pulsáramos las dos al mismo tiempo Esto se quedaría en 0 Del mismo modo que se quedaría así Si no pulsásemos nada Así que siempre que la variable numMove No sea 0 La variable numScaleX Va a tomar el valor De la variable numMove Así que siempre será El último valor que haya tenido La variable numMove Entre 1 y menos 1 Yo utilizo esto para dibujar el sprite Y hacer que se gire Dependiendo hacia donde nos dirigimos Pero también lo vamos a utilizar Para dirigir los disparos Hacia la izquierda o hacia la derecha Así que lo que hacemos Cuando lo aplicamos aquí En esta línea de código Es multiplicar este valor Al que estamos haciendo referencia antes En este caso la velocidad horizontal Os lo voy a mostrar En el evento create del objeto disparo Vais a ver que la única variable que tengo Es la velocidad NumVX igual a 6 Esta va a ser la velocidad básica del disparo Y luego en el evento step Se la vamos a sumar a la X Para que este objeto se desplace Si no hiciéramos nada más El objeto siempre avanzaría hacia la derecha Pero como aquí estamos modificando Este valor de velocidad Con el valor positivo o negativo De la dirección en la que estamos mirando Lo que vamos a hacer Es cambiar la dirección en la que se desplaza el proyectil Siempre hacia donde estamos mirando No me podéis decir que esto es difícil Si esto os parece difícil Dedicaos a otra cosa Y con esto ya hemos cubierto la creación del disparo Con esto ya hemos logrado Que el disparo se vaya hacia un lado O hacia otro Desprendiendo hacia donde estamos mirando Y ahora seguro que está el ansioso de turno Que ahora en este punto Para el vídeo Y escribo un comentario Y dice ¡Monte, mi disparo no mata a los enemigos! ¡Ayuda, por favor! Que he hecho mal Bueno, lo que has hecho ha sido No terminar de ver el vídeo ¡Ansioso! Que eres un ansioso Porque no he explicado todavía Cómo hacer las colisiones con el enemigo ¡Vamos a hacerlo ahora mismo! En el objeto proyectil Nos marcamos un evento colisión Con el enemigo Recordad que tenéis el evento colisión Abajo del todo En Add Event Ahí le dais Colisión Y escogéis el enemigo de la lista que os sale Y ya está Escogemos al objeto enemigo El que sea el vuestro En mi caso es el OBJ Muni Y le cascáis un bloque de código Este bloque de código es súper complicado Son dos líneas Para las que hacen falta seis carreras Y dos masters Utilizando la sentencia WID Haciendo referencia a ODER Que es el otro objeto implicado en esta colisión Es decir, el enemigo Le decís que Instance Destroy Es decir, que destruya al enemigo Y luego fuera de la sentencia WID Ponemos otro Instance Destroy Que es el que va a decir Que se destruya el propio disparo Porque no queremos que siga adelante Si nosotros ahora comentamos esto Y lo quitamos de en medio El disparo continuaría adelante Atravesando otros enemigos Que se encontrase por el camino Para demostrarlo Y que no me toméis por un charlatán Que se inventan las cosas Voy a comentarlo Y os voy a demostrar Como ahora mismo Un solo balazo Basta para cargarnos A los dos Munis Lo habéis visto No son poderes mágicos No es que yo sea divino Es que es así Es lógica pura Es simple lógica No tiene más historias Y ya está Ya tenemos un disparo Completamente funcional Yo ahora simplemente Tengo que corregir Lo que acabo de comentar Para que el disparo funcione Como estaba previsto Que lo hiciera Y ya está ¡Hala! Corregido Y listo Con esto ya os he explicado Todo lo que necesitáis Para aprender a hacer Disparos en vuestros juegos Y a partir de aquí Podéis empezar a experimentar Para hacer lo que queráis Disparos más grandes Que salgan el ángulo Que vayan haciendo ondas Lo que os dé la gana Es cosa vuestra Tenéis que experimentar Eso sí Esto es cosa de quitarse el miedo Perderle el miedo al código Y empezar a probar cosas Y si no os funciona Pues probar de otro modo Y ya está Siempre eso sí Acordaos de tener Un backup de vuestro proyecto Por si acaso Lo jodéis del todo Espero que os haya gustado Y como siempre Para aquellos que me estéis Ayudando en Patreon Con 5 dólares o más Sabéis que este tutorial Lo tenéis disponible Para descargar Os dejaré el enlace En la descripción Decidme Que más queréis ver En mini tutoriales O en tutoriales tochos Pero bueno Ya me entendéis Independientes Sueltos Y me pondré a hacer Lo que vea Más prioritario Y poco a poco Esto irá complicándose Que es lo que tiene Tarde o temprano Tendré que dejar de explicar Cosas obvias Gracias por estar ahí Y espero veros En el próximo vídeo Monte direct fuera Adiós